¡Buenos noches de la banda! ¡Van a ser el campeón! ¡La buena hija! ¡Aquí está el rascaciano! ¡Y ahí está! ¡Van a votar! 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 ¡Aquí está la gran hija! ¡Y este tono increíble y magnífico! ¡Van a votar! 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 ¡Y ahí está! ¡Van a votar! 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 ¡Van a votar ¡Aquí está la granitaria y este toro! ¡Qué increíble y magnífico más reciente! ¡El aso como la pierna, fruto valdeos cantando! ¡Aquí está la granitaria y este toro! ¡Qué increíble y magnífico más reciente! ¡El aso como la pierna! ¡Vámonos a ir a cruzar de la pierna! ¡Y ahí está! ¡Vámonos!